El ser Luna ha sido la experiencia más loca de mi vida. ¡Guau! Es mucho tiempo, bro. No podemos creer lo rápido que pasó. Hoy es el último día de Luna Park. Es el show de cierre de Soy Luna. Un cierre tremendo. ¡Vamos! ¡Guau! ¡Ahora sí! Entramos a la cancha, papá. Es el último show de Luna Park. La gente como lloraba. Y empezamos a saludar al público y la gente fue como... Vemos las caras de las personas. Esa nena con los ojos brillosos, con un cartel. ¡Bienvenidos a Soy Luna en vivo! ¿Están listos para cantar con nosotros? ¡Sí! No puedo creer que ya esté terminando. ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! Son familia. Bueno, se va a caer en el corazón. Gracias a ustedes se hizo realidad. ¡Soy Luna! ¡Soy Luna! Quiero, pero podrás alcanzar. ¡Fue dzie! ¡Ja! ¡Gracias!